¡Motivate a Mami! ¡Con el grito! ¡Tienes un espanto! ¡Tienes una alegría! ¡Amigas poderosas! ¡Siempre de por vida! ¡Tienes un espanto! ¡Electro Boys! Proyectando el entorno sonidero ¡Electro Boys! ¡Pero que se motive la mano! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ya decí papá! ¡Que se motive todos los! ¡Huesos! 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 ¡Y todo! ¡Todos andáis! ¡Eso sabe de ese Miguelito! ¡Puro león guanajuato a la verga, compadre! ¡Ya decí! ¡Que se motive! ¡Toda la banda, papá! ¡Porque llegó papá! ¡Y toda la familia poderosa! ¡Con el grito! ¡El grito de guerra! ¡Toda la noche! ¡Todo pa' delante! ¡Nunca pa' atrás! ¡Sonido famoso! ¡Casa a tocar! ¡Familia poderosa! ¡Llama! ¡Dicto! ¡Wuuh! 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 ¡Cumbia! 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 La base de huevos, llevaron esos papillotes, el pueblo fantasma, que la baila en el bicho, llevó ese checo, ese crema, ese bigote, ese bamba, ese cholo, hasta tu tener con papá. Que bailen con peyotes, que bailen con peyotes, que bailen con peyotes, con pastas, vamos, 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 vamos. Que bailen con peyotes, 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 que bailen con peyotes de guerra, y puro famoso a la verga con paz. Motivate Manny, con el grito. Tienes un espaldo, tienes una alegría, familia poderosa, siempre de por vida. Tienes un espaldo, tienes una alegría, familia poderosa, siempre de por vida. Puro VTG, puro VTG, puro VTG, una buena alegría, familia poderosa, siempre de por vida. Puro Zabagustín de las flores, de esa cena maldita, puro, puro Pichapis, papá, que baile ese guisa, ese chero, viene para toda la bandota, viene para chocamos el choco, y toda la bandota por el grito. Puro VTG, puro VTG, una buena alegría, familia poderosa, siempre de por vida. Ese pofart. Esea hago el choco, y todo el grito. Ese huesos Esta noche para el famoso Ese es Aluki Para conciertos sonideros Y ahora sí, papá Porque digan lo que digan Hable lo que hable Publiquen lo que publique Ladre Ladre perros Porque llegó para Y está llevando con el grito Puyo para adelante, nunca para atrás Sonido famoso Llamas tocar Bandida poderosa Llamas mi cari Hueco 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 Dime H chess Dale a bailar con fe Y eh Y tones La Van De la Me Tipo pediatrician ¡Suscríbete al canal!